Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Decidme cómo estáis. Bueno, pues vengo con una compra. Es sábado, he hecho una comprita en Aldi, unas cositas de bazar que me han gustado mucho y unas cositas, son muy pocas, pero unas cositas de bazar, unas cositas que había ofertas esta semana y digo, le voy a hacer el vídeo, yo sé que son muy pocas, pero me gusta haceroslo porque si os interesa, pues podéis ir a comprarlo. Y luego os quiero enseñar algunas cositas del catálogo nuevo de esta semana, ¿vale? Pero primero vamos a empezar por la compra. Yo más que todo he ido porque salía el brócoli a 99 céntimos y ya sabéis vosotras que yo lo que hago lo congelo, lo limpio, lo lavo y lo congelo siempre. ¿Vale? 99, me he cogido 3. ¿Te ves? Porque la verdad es que estaba muy interesante la oferta. La cuestión, ¿no veis? 2 y 3. Y más que todo he ido por eso, ¿vale? Y después, claro, evidentemente vas allí, pues tienes que picar con más cosas. Eso está claro. ¿Vale? Así. Vale. He comprado estos ambientadores que habían salido esta semana. Yo me parece que es... Sí, porque lo vi en el catálogo, que hay ambientadores. Son estos de aquí. ¿Vale? Este es de... Jardín Florido, pon aquí. ¿Vale? Y dura... Perfuma alrededor de 4 a 6 semanas. ¿Vale? Es así. Había 3 aromas. Y me ha costado 1 euro. A ver un momento. A ver un momento. A ver un segundo. Vale. 1 euro 29. He comprado 2. Se llama gel ambientador. ¿Vale? No tengo ni idea cómo va. Vamos a abrirla ahora. Sí sé cómo va, porque la verdad es que no os puedo decir ni cómo va, porque es que no sé cómo va. ¿Vale? Pone que es tipo floral. Yo la verdad... No sé cómo va, pero es que son las... Más cateta yo. Pues no lo sé. Ah, no me voy a poner aquí a abrirlo, porque es que no sé cómo va. A lo mejor aquí lo explica. Pero no tiene pinta de que lo explique. Bueno, pues ya la abriré. No sé cómo va. Oler huele bien. Pero no sé cómo se abre. Es posible. Bueno, no sé si es que se abre así por el medio. No lo sé. Bueno, no lo sé. He comprado este, 1 euro 29. Y he comprado este, otro que es de cereza. ¿Vale? Pone... No sé qué de besos. Ambientador, emisión, fragancia regulable. Se puede regular, pero no sé cómo va. ¿Vale? He comprado este otro, 1 euro 29. Y había otro aroma, pero ese no lo he cogido. ¿Vale? Estos dos. Veremos a ver. Ya os contaré cómo funcionan. Vale, me he cogido, en el día de donde yo voy, está la parte de arriba y luego está la parte de abajo. Y abajo ponen todo de ofertas, cosas que a lo mejor no se han vendido arriba, de bazar y todo eso, lo ponen todo abajo. ¿Vale? ropa, pues todo lo que tengan de arriba que no han vendido en diferentes semanas, pues lo ponen abajo. Y yo he visto esta taza. ¿Y cómo yo me iba a resistir a la taza? Y más con un cupcake. Mirad. La taza es así. ¿Vale? Y... Esperad que ahora lo enseño. Había nada más que este modelo, había dos o tres de este modelo. Y no ponía el precio. Y entonces digo, yo me la voy a llevar. Y pone esto aquí. ¿Veis? Esto a ser. ¿Veis o no? Sí. Si no pongo esto más para atrás. ¿Vale? Pone esto. Y el cupcake. Me ha costado un euro. Le he preguntado a la dependiente, digo, oye, ¿cuánto vale la... la... en la taza? Porque no ponía el precio. Me dice un euro. Y digo, pues nada, me la llevo. Mirad qué bonita que es. Y con su... Esto. Vale. Y luego, había esto que me ha encantado. Me ha encantado. Que es esto que se pone para las puertas. ¿Sabéis? Esas cosas que se pone para las puertas aislante de frío. ¿Vale? Que es esto así. Y lleva, mirad, lleva aquí en medio como borreito. Mirad. Y pone, welcome. Welcome. Y una flor. Mirad. Y luego es así. Y esto, mirad, aquí lleva como un... un trocito también. Y aquí también. Y esto es un aislante de frío. Esto lo pones en las puertas así, pegadas. Por ejemplo, en la puerta de la calle. Y entonces no deja pasar el frío. Y me encanta muchísimo. Digo, es muy bonito. El color es muy elegante. Y me ha gustado, la verdad, mucho. Y me ha costado 5,99. Lo pone aquí. Había varios modelos más, pero a mí no me ha gustado. Me ha gustado este. En cuanto lo he visto, me ha gustado. No sé si lo veis. 5,99. Vale. Y de... Ah, bueno, sí he comprado también unos cruzales de Sofía Bancelillas, que a mí me gustan mucho. Y los cruzales, no sé si me han costado 30 y poco céntimos. Ahora mismo no recuerdo. A ver un momento. Vale, los brócolis. Vale. Cruzales. 49 céntimos. Me han costado. Y luego hemos ido a Teddy, pero yo en Teddy casi no he comprado nada. Hemos comprado, si lo encuentro, si lo tenía aquí. Aquí. Hemos comprado esto, que es para hacer masajes. Te lo haces así. La verdad es que te da un masaje y te vuelve todo loca. Vale, mirad. Esto se hace. Esto también lo venden en Primark. En... En... En la vaca. Lo venden en varios sitios. ¿Vale? Y nos ha salido por un euro. Un euro. ¿Vale? Habían varios colores, lo hemos cogido en este. Y esto, pues, la verdad es que te das un masajito y te quedas como nuevo. Bueno, preciosuras, y luego ya, por último, os quiero enseñar, porque esta semana, a partir del día miércoles 28, salen algunas ofertitas que puede que os interesen. A ver, esto ya es para el lunes 2 de noviembre. Mirad, salen, que lo he visto yo aquí, para el 28 de noviembre, que es miércoles, vale, salen cositas que pueden interesar. Mirad. Salen la calabaza a 79. El kilo. ¿Vale? El kilo de calabaza, que a lo mejor puede interesar. Lo voy a hacer así a grosso modo, ¿eh? Luego, pues, estoy yo mirando. Le he hecho un vistazo antes, pero digo, he visto que había cositas que pueden interesar. Y digo, pues nada, se lo voy a comentar, más que todo, para que estéis al tanto. Los calabacines salen en el kilo a 59, que está súper bien de precio. Está súper bien de precio. Calabacín, ¿no? Ah, no, es pepino. Es pepino, perdonad, 59 céntimos. Pero es el típico pepino largo que hay, ¿vale? Vale, ¿qué más? Así que puede interesar. Los cruzanes de mantequilla vayan a 22 céntimos, los ponen. Esto es para el 31 de octubre, que ya es, me parece que será, sábado. Vale, luego salen unas cajitas de Navidad que pone pan de especias. Mirad las cajitas. Salen también estas cajitas. Aquí no sé si las veis, esas de aquí rosas. Eso es para el sábado también, ¿eh? Ah, no, el lunes, lunes. Lunes 2 de noviembre. Vale, ¿qué más? Esperad un momentito. Luego salen cosas de deporte. He visto que, a mirar esto de aquí. Son peluches, funda desmontable, incluye bolsa llena de semillas, de trigo, con aroma de lavanda. Y se ve que se pueden meter, son esos peluches de aquí, se ve que se pueden meter en el, en el, microondas, me parece, y calientan. Peluches térmicos son, pero son una monería, 6,99. Vale, mirad ahí. Y hay estos modelos. Vale. Luego hay, sprays nasales con agua de mar. Hay tres modelos, a 1,49€. Eso es de ahí. Eso es para el día 28 de octubre. Luego hay plantas. Y luego hay cosas de cocina. Las cafuelas estas, sartenes, estas espátulas. Luego está la máquina esta, que es como tipo termomix, que vale 299€. Luego está, que te pone aquí, que cueza el vapor, corta y tritura, y puede batir la pasta, y emulsionar. Luego hay moldes, hay estos tipos de moldes aquí. La verdad, me parecen caros estos moldes, ¿vale? Porque estos de aquí mismo, cada uno, te vale 9,99€. Me parecen un poco caros, porque del líder, los son más baratos, ¿eh? Me da a mí la sensación, que son algo más baratos. Y, la verdad, que está muy bien. Hay cortapastas también aquí, mirad, cortapastas. Aquí hay, accesorios de pastelería, pues, la manga pastelera, el tamizador, varias cositas. Luego hay bandejas extensibles, que son estas de aquí. Hay manoplas, delantales, todo eso. Y esto para guardar los bizcochos. Esto de aquí. Y, a ver si hay algo más. Ah, bueno, sí, hay una mesita de zapas para poner los desayunos. Hay un hervidor de agua, una cafetera, esto que es como para un colador de té. Y, ah, también hay un calefactor exterior, un calefactor de exterior. ¿Qué más hay? Hay mantas, mantas de estas. ¿Qué más hay? Mantitas, nórdicos, desplotadores, bueno, pues un poquito de todo. Más que todo, y luego hay ramos de flores. Sabéis que ahora, para el día 31 o 30, hay, es el día de todos los santos, y venden ramitos de flores, a 2,99, que me parece que están muy bien de precio, ¿vale? Pero eso es para el sábado. Vale, luego la leche semidesnatada, está 58. Pues nada, ya más que todo para enseñaros eso, y la complita que he hecho, y nada, preciosuras, ya sabéis, ya nos vemos en un próximo vídeo, mando muchos besitos para todas y para todos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!